Más, ya me la estoy sabiendo más. Sí, pues es que no hay nada como cantarlas. Sí, a ver. Más, más no es. Me falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debes fallar jamás en maestría. Pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como eres. Y me sé cuándo quieres. Gracias por existir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Ahí va fluyendo. Ahí va fluyendo. Saliendo, sí, sí, sí. Ok, me gustaría que la entrada a la segunda parte del verso la cambiáramos para que nos fuera exactamente igual. Ok. Vamos a ver, cántela otra vez, porfa. No, desde arriba. Cómo comenzamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. Recuerdas el reggae. Ok. Recuerdas el reggae. Quiero disfrutar de la vida. Yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito. Y me vean, trastafón, y me vean loquito. Sí, me hacías vibrar. Me dormilabas con tu cuerpo sensual. Ve tus besos sin descansar. Toca tu cuerpo hasta explotar. Déjame. Ya no quiero saber más de ti. Me lacimaste y me hiciste sufrir.